Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro de Noticiero O'Higgins, donde vamos a abordar semana a semana las noticias más importantes de nuestra región. Partiremos con la visita del presidente Gabriel Boric a nuestra región, que estuvo en las tres provincias de O'Higgins, en Cachboal, en Colchagua y en Cardenalcar. Los primeros días del mes de mayo, el presidente Gabriel Boric visitó por tres días la región de O'Higgins, una gira que estuvo marcada por una reunión con alcaldes y alcaldesas de Colchagua y Cardenalcaro, una segunda jornada donde visitó la Escuela Municipal Pailimo en Marchihue, un proyecto sustentable del Ministerio de Energía. Visitó también la comuna de Peralillo para entregar incentivos a agricultores y agricultoras y terminó con la entrega de 250 viviendas para familias de San Vicente de Tahuatahua, en el conjunto habitacional Orlando Letelier. Finalmente, una tercera jornada que estuvo marcada por tres hitos importantes, la primera piedra del centro del teletón en Rancagua, el lanzamiento de 10 buses eléctricos para el transporte de pasajeros de Rancagua y finalizó su gira con la visita a la Universidad de O'Higgins, donde sostuvo un encuentro con la comunidad educativa. Intensa estuvo la agenda del presidente Gabriel Boric aquí en nuestra región de O'Higgins, así también estuvo intensa la agenda de la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo, quien estuvo aquí, en Rancagua, desde donde estamos haciendo este despacho. Con la necesidad de entregar una solución habitacional definitiva a las familias provenientes de las poblaciones Vicuña Maquena y Baltasar Castro del sector oriente de Rancagua, se instaló la primera piedra de la obra correspondiente a cuatro lotes habitacionales destinados a 290 familias. La buena noticia es que iniciamos la construcción de este proyecto habitacional para la ciudad de Rancagua, 290 familias que vienen luchando hace cinco años por renovar su vienda ante arrendatario y van a poder ser, seguir siendo dueñas de su vivienda, su casa propia, pero además de la casa propia, son proyectos que construyen barrios. El día con esta primera piedra estamos saldando una deuda de más de cinco años con personas, ¿no es cierto?, y con un proyecto que se enmarca dentro de lo que se llama la renovación urbana. El pasado 22 de mayo, el delegado presidencial regional Fabio López realizó su cuenta pública participativa en la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estuvo esa actividad? Aquí se lo contamos. Una cuenta pública participativa e inclusiva entregó el delegado presidencial regional de O'Higgins Fabio López Aguilera, donde abordó principales avances, proyectos e inversiones del año 2023, además de las proyecciones y desafíos del Gabinete Regional para este año 2024. Recuerden que semana a semana los vamos a estar acompañando aquí en Noticiero O'Higgins con las noticias más importantes de nuestra región. Ahora les queremos contar que solo hace unos días el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Marchand junto al Ceremi de Gobierno Carlos Carrasco firmaron la adjudicación de un proyecto, décimas para la memoria. ¿De qué trató esto? Se los contamos a continuación. Nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric, profundizar, mantener en alto, trabajar en conjunto con las organizaciones sociales en función de que los derechos humanos, la verdad, la justicia, la no repetición, la garantía de no repetición esté siempre presente. El año pasado dentro del contexto de los 50 años se realizó esta creación colectiva, la cual en el día de hoy se va a poder realizar una grabación de estas décimas por la memoria. Este proyecto adjudicado viene a dar continuidad a esta primera etapa de creación y musicalización en donde se va a afinar, a pulir ciertas cosas para poder generar un disco, ¿cierto? Se va a grabar un disco con estas décimas, que son más de 20 décimas, cantadas, relatadas y musicalizadas, ¿cierto?, por la comunidad de participantes. De esta forma damos por finalizado nuestra primera jornada de Noticiero Higgs. Nos dejamos cordialmente invitados semana a semana para que nos acompañen y nosotros poder compartirles lo más importante de nuestra región. Que estén muy bien.